Muy buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo del mercado de fichajes Hoy os traigo un resumen conjunto, sábado y domingo, así que vamos a comenzar Bacayoko, el medio francés de 22 años, es nuevo jugador del Chelsea por 40 millones, procedente del Mónaco y firma hasta 2022 Esta temporada ha jugado 51 partidos en los que ha marcado 3 goles y una asistencia Vaya centro del campo el Chelsea con Baca y Kanté, da miedo Biglia, el medio argentino de 31 años, se marcha al Milan por 17 millones Esta temporada ha marcado 5 goles y 4 asistencias en los 34 partidos que ha jugado El Ustondo, el central vasco de 30 años que acababa contrato con el Atletic y estaba libre Se marcha a Sudamérica con el Atlético Nacional que entrena Lillo Bertolacci, el medio italiano de 26 años, sale del Milan en calidad de cedido al Genoa 18 partidos jugados esta temporada, aunque con apenas minutos Van Jynkel, el medio holandés de 24 años, ha renovado hasta 2020 con el Chelsea Y se marcha a cedido por tercer año consecutivo al PSU Vindhoven La pasada temporada en 19 partidos marcó 8 goles y 4 asistencias Diego Alves, el portero brasileño de 32 años, se marcha al Flamengo procedente del Valencia por 500.000 euros Sí, sí, habéis escuchado bien Y firma hasta 2020 Es lamentable la gestión del Valencia Veremos si Marcelino este año consigue dar vida a esto O acaban estrellados del todo porque es lamentable una vez más Entiendo que no lo quisiera, pero teniendo a Alves y a Jaume Fichar un portero de 7 millones cuando no tienes dinero y tienes una volantilla que no vale nada No sé, muchas luces no tienen Mariano, el lateral brasileño de 31 años del Sevilla Es nuevo jugador del Galatasaray por 5 millones 43 partidos disputó esta temporada dando 4 asistencias Nolito, el extremo andaluz de 30 años, se marcha a Sevilla El Manchester City recibe 9 millones y firma para las próximas 3 temporadas Este año empezó jugando, pero con el paso de los meses perdió todo el peso del comienzo y no jugó nada Sergio Romero, el portero argentino de 30 años del Manchester United Renueva para las próximas 4 temporadas Le encanta el banquillo, parece Y nos vamos ya a los rumores, a los fichajes que aún están sin confirmar Cristo González, el Real Madrid está cerca de quedarse con el extremo canario Esta segunda vuelta de la liga, el jugador apenas ha jugado de vida que no ha querido renovar Sigue el club madrileño recultando jóvenes promesas Hart, el portero del Manchester City está próximo a cerrar su traspaso al West Ham Se habla que a lo largo del día pasará reconocimiento médico Caicedo, el delantero africano está a punto de llegar cedido al Girona Renato Sánchez, Bayern y Milan están negociando para que el jugador portugués llegue a Italia mediante una cesión Veremos si acaba llegando una nueva bomba a San Siro Lucas Leiva, el medio brasileño del Liverpool ha pasado reconocimiento médico para Lazio esta mañana Y será oficial durante esta tarde Jorge Mere, el central asturiano dio ayer una rueda de prensa donde anunciaba su marcha del Sporting Cedido, pero no dio a conocer su nuevo club porque aún no lo tenía decidido Secreto a voces que lo tiene hecho con el Málaga desde hace semanas Y aquí os dejo las dos tablas del sábado y domingo de que más cosas pasaron A lo largo de la tarde tendréis un segundo vídeo sobre las nuevas equipaciones de algunos de los grandes de Europa Como siempre os agradezco un buen like Y si queréis suscribiros para estar al tanto de todo lo que ocurre en el canal Nos vemos en un rato Adiós 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 Gracias por ver el video.